Ok, estamos en directo chicos y vamos a continuar donde lo dejamos ayer Ya os digo que creo Ella va a ser hoy el final del juego, pese a que no va a ser el final porque hay muchas secundarias por hacer Me han dicho que haga la secundaria de... no sé si es un perro o un cerdo exactamente La que dejamos atrás en... Anaheim, puede ser, no me acuerdo, justo antes de acabar que tenemos que perseguir las huellas Me han dicho que abre un mundo nuevo, literalmente se abre un mundo nuevo Así que lo haremos, lo haremos, pero no sé cuándo, la verdad, una vez terminado el Ragnarok Porque me apetece ir terminándolo ya Las cosas como son Llevamos ya 30 horas al juego Llevamos bastante tiempo Segundito, me hablan por Whatsapp Perdón Perdónenme wey Ok En principio, ¿ya está? ¿Qué me dices? Ahí está, el hombre que sometió a Garn Te felicito una y mil veces Bueno pues, ¿qué más, amigos? Nada, nada más Nada que añadir Ahí está Todo el mundo se está encontrando en Midgard, ¿sabes? Se puede fabricar Me sube suerte o me sube defensa Me sube mentalidad y me sube defensa Y de hecho después Podré Prácticamente Prácticamente la podré mejorar a 9 Claro, pero no es de oro Regatón ¿Sabes qué? Creo que voy a fabricar Esta es la que me subía Defensa de vitalidad Y claro Prácticamente la tengo que mejorar a nivel 9 La paso A ver Esta Claro, necesitaría Brasa brillante No sé dónde se consigue eso Esta Me sube bastante la fuerza Bastante la defensa Hay bastante la fuerza Un poco el runico Pero me quita defensa Yo creo que me compensa Equipar Teniza divina Y eso es Ok Y este lo puedo mejorar Y las cosas como son Creo Me conviene Vale Se quedó guardado Que compramos Mejoramos Vale En principio Las armas de Atreus Están mejoradas al máximo No sé si Perdón No sé si No puedo Paso Paso Todavía no Nos marchamos Espera Lo que quería mirar Lo necesitas Lo tengo Recursos La piedra De resolución Berserker Vale La tengo Accesorio Podría Subirme Estos dos Son los que tengo Equipados Ok Mejorar Me pueden fabricar Estos Mejorados Todo el daño Infligido Mientras no Queden flechas Únicas Mejorar Aumentan El daño Infligido Paso Ahora Nos marchamos Pero antes Un segundín Aquí no puedo entrar Ok Me gustaría Entrar en lo que era La habitación De Tear Para ver si hay algo Que indicase De algún sitio No sé si era esta Era Odin Desde el principio No sé si era ¿Esta era la de Kratos? Sí que siempre dejaba aquí a Mimir Aquí era Freya Claramente Y no dijo nada Al ver a Freya Odin Estudio Como sabía lo que tenía que hacer Ok Fámonos a Mimir Los animales Fámonos a Mimir Perfecto Bueno Pues ya está aquí El principio Del fin Y después de eso Un nuevo ¿Crees que es buen momento? En serio O sea Pregunto En realidad ¿Crees que es Púñate un buen momento? ¿Va a decir que es el principio Del fin? Para los demás Adreus Lo sé Estoy deseando ver a todos los reinos Enfrentándose a él Elfos Enanos El propio Hel Estás muy seguro De que se unirán Lo harán Después de todo lo que han pasado No tienen alternativa De verdad Me gusta Hay algo que quieras hacer En Midgard Ahora Tenemos tiempo Freya y los demás Aún están con los preparativos Para el ataque Así que hay tiempo Ok Hostia Si me acuerdo De los Pesados Los elfos estos Ya que pesadilla Tío Te lo juro Mataron más Peces En los elfos estos Que De Heimdal Que perdón por ser tan pesado Pero es que no he esperado Una batalla tan Tampoco memorable La verdad Igual Fue cosa mía ¿No? Que igual Yo que sé Iba muy chetado Pero vamos Que tampoco No son las secundarias Que he hecho Precisamente para No ir demasiado chetado Al final del juego Y Heimdal Me ha parecido Me ha parecido En su momento Exagradamente fácil La verdad Vámonos lobos Venga Por aquí Vaya Parece que las cosas Fueron bien en Buspelheim Bueno Probablemente Surtur no quería Involucrar a Sanmara Así que En vez de combinarse Ellos Para formar La bestia del Ragnarok Tomamos un camino Alternativo Que la dejó Vuela Bueno A ver si hay suerte Y aparece en el Ragnarok Para hendir su espada En el corazón De Asgard ¿Y dónde es eso Exactamente? Solo su Los ejércitos Talentador ¿Eh? Vaya Las Valkirias Parecen distintas Bienvenidos Hildis Vini Me ha informado De vuestro trinco Hemos trazado planes Bueno ¿Qué sería el Ragnarok Sin Ragnarok? ¿Quién más Se nos ha unido? Veo A las Valkirias Es aún mejor Han renacido Gracias a una gran cantidad De magia Vanir Son corpóreas Y puras Ahora son Doncellas escuderas Oh Me gusta Has sobrevivido Los elfos han acordado Una tregua Para unirse Contra Asgard Lo que nos da ventaja Por aire Y con el ejército De Hel en vanguardia Y Singri ¿Van a luchar Los enanos? No tenemos noticias Suyas Pero aún hay tiempo Y creo que tenemos Lo que necesitamos Para despejarle El camino A la bestia Del Ragnarok Bueno Si lo pones así ¿Para qué preocuparse? Sí Migrun Me alegro De verte tan Viva Oh Sí No era yo misma Cuando nos vimos Me alegro De que estés bien Mi reina Las doncellas escuderas Estarán divididas Entre las fuerzas Que atacarán Desde Alfheim Halheim Y Midgar Estamos listas Kratos Atreus Mimir Disculpadme Por favor Vale Pues buenas noches Freya Has determinado Cómo saldremos De Asgard Si las torres Son la entrada Contamos con que sean La salida Y si no es así Entonces todos Conocíamos los riesgos A nuestro plan Solo le falta una cosa Un líder Ese honor Es tuyo Tienes una demanda Justificada Y el respeto De tus tropas Además Ya te has enfrentado A este enemigo Logré frenar Sus fuerzas invasoras Esta vez Invadimos nosotros Se trata de un asedio En su territorio Quiero a nuestro general Más experto En el campo de batalla Me dan igual Los honores Las profecías Y los campeones Solo necesito Que ganemos Esa es Kratos Esa es Kratos Sin duda Kratos Tu tienda está a la derecha Atreus La tuya está a la izquierda ¿La mía? Un joven guerrero Necesita espacio ¿No te parece? Sí Bueno Atreus Caray Gracias Piensa en lo que hemos hablado Comunícame tu decisión Por la mañana Ok Los reinos en perros He iniciado Vale Voy a ver como Le va a Atreus Los dos El resultado del choque De nuestras armas Ojalá hubiera estado aquí Habría nivelado un poco Sí Amor Venga ¿Me dejas? Por favor No Vale ¿Puedo? No, no puedo Ok Me piro No me deja No, no me deja Vale Me voy Ahora sí Perdón Perdónenme ¿Me veis? Ahí no es Ahí no puedo Vale Ah La tienda de Atreus Es esto La mía es esta Vale A ver Vamos a ver Que hay por aquí abajo Vale Oye ¿Señor no me va a dejar? Quiero luchar contra lo que hay en la grieta Ahora Ah, pues no hay nada Contra lo que hay en la grieta O la leche Bueno Pero bueno Mal que he vuelto Me llamaba el loco ¿Sabéis qué momento? ¿Qué chicos? Con Hacer unas Letras serie de Minecraft Con Bots Con muchísimos Bots Disculpad ¿Podría hablar un momento con Mimir? No sé lo que traerá el mañana Pero Si esta es nuestra última noche Quiero pasarla sintiendo algo que no sea odio ¿Me contarías una última historieta? Nada me gustaría más Salvo quizá un baile Aunque mis pies no son lo que eran Perdona cielo Yo no cuento historietas Todas tus historias son historietas No discutiré contigo No ¡Suscríbete al canal! Gracias.